Por cierto, recuerda que estoy regalando el nuevo álbum de BTS, B, y para participar es bastante fácil. Lo único que tienes que hacer es comentar en esta publicación de Instagram, obviamente también seguirme en Instagram y mandarme captura de que me estás siguiendo y que comentaste. Y estos son los motivos por los cuales Jungkook es el mejor cantante de BTS. El chico de los hermosos ojos azules de la banda de chicos BTS, ojos azules. También conocido como el famoso Jungkook, es literalmente uno de los más talentosos. Con tan solo 24 años, este famoso cantante se ha convertido en uno de los mejores cantantes de BTS. En su corta carrera ha sido ganador de múltiples premios y ha sido capaz de colapsar las redes sociales cada vez que se lo propone. Ya sea por su magnífico sentido de la música o por su capacidad para hacer que la danza parezca que no es una tarea difícil, el famoso Jungkook es verdaderamente amado y apreciado por todos y cada una de las razones correctas. Cada vez que su legión de fanáticos lo ven acabar con el juego de la moda en sus videos musicales y conciertos en vivo, sus corazones se detienen al mismo tiempo. Pero hay que admitir que más allá de su voz que hace la mitad del trabajo por él, esas son 5 razones asombrosas por las que Jungkook debería recibir la etiqueta de rey de la voz angelical. Se toma un tiempo para ensayar al menos una hora todos los días. Aunque parezca increíble de creer, este chico siempre está ensayando. Utiliza su talento para la modulación de la voz al máximo. Su voz puede resultar muy relajante, especialmente cuando es una canción romántica y de amor. Su dirección con cada palabra, ya sea coreana o de inglés, es absolutamente acertada. Por último, pero ciertamente no menos importante, su fascinante voz en sí misma es extremadamente atractiva para los oídos, lo que hace que cada canción del cantante Jungkook sea un éxito en taquilla. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de todos estos puntos? Y ARMY inicia preparativos para festejar el cumpleaños número 28 de El Idol. No hace mucho que ARMY celebró el cumpleaños de J-Hope. De hecho, como se recordó, en México encendieron el edificio más famoso, la torre de BBVA. Pero ahora el club de fans del grupo está con los preparativos para celebrar el cumpleaños de Suga. En esta ocasión, Colombia está dando pistas en Twitter de lo que podría ser una sorpresa bastante alocada y fascinante para el artista, quien también es conocido como Agus D en su faceta como solista. Hace solo dos semanas del cumpleaños de J-Hope, ARMY Colombia ya inició con los preparativos de lo que será el cumpleaños 28 de Suga. Un dato interesante es que la salud de Suga continuó en recuperación después de su cirugía de hombro, el cual sufrió durante algunos ensayos, pero afortunadamente se ve más recuperado, ha aparecido en algunas presentaciones con sus compañeros. Y como Min Jong-Gi, nombre real de Suga, es el próximo miembro de BTS en cumplir el 9 de marzo, y tras el éxito de la celebración del aniversario de J-Hope en Colombia, ARMY planea tener el mismo trato hacia el próximo cumpleañero. Ahora bien, entre los planes que tiene ARMY en Colombia, es que en varias pantallas LED de las zonas más emblemáticas y conocidas del país, se proyecta la imagen de Suga, como son escenarios donde se llevará a cabo conciertos. Y es que se espera que la imagen de Suga aparezca en los escenarios de los eventos y conciertos de Bogotá, que reemplazó el mítico coliseo, el Campín. De hecho, ARMY Colombia declaró por medio de las redes sociales, este es nuestro proyecto para el cumpleaños de Suga. Este solo será realidad si contamos con el apoyo de ustedes. Vamos a convertirnos en Suga Land para el cumpleaños. Y las canciones de K-Pop distribuidas por Kakao M han sido eliminadas de Spotify en todo el mundo. Con una participación del 35% del mercado mundial de transmisión de la música, Spotify es uno de los servicios de transmisión más populares del mundo. La plataforma siempre ha sido una opción popular para los fanáticos del K-Pop, que ahora se han quedado tambaleantes después de enterarse de que las canciones de K-Pop distribuidas por la popular compañía de música Kakao M se han eliminado de todos los territorios de Spotify a nivel mundial. A principios de febrero, Spotify finalmente lanzó su plataforma en Corea del Sur, donde servicios de transmisión como Melon y Genie han dominado el mercado durante años. Sin embargo, desde el primer día, ninguna música distribuida por Kakao M estuvo disponible para su transmisión en Spotify Corea. Es probablemente que esto se deba a que Kakao M es la empresa a cargo de Melon, el mayor competidor directo de Spotify en el país. Naturalmente, los fanáticos coreanos que esperaban probar el servicio se sintieron decepcionados. Ahora los fanáticos internacionales también se ven afectados. A partir del 1 de marzo, todas las canciones distribuidas por Kakao M se eliminaron en Spotify en todos los territorios del mundo. Dado que Kakao M distribuye música para las mayores agencias del K-Pop, la pista de numerosos grupos ahora falta por completo en la plataforma. La lista de artistas afectados incluye Mamamoo, Seventeen, IU, Monsta X, G-Friend, The Voice, Luna, Sunmi, G-Idle, BTOB, A-Ping, P-One Harmony, Dreamcatcher, Epic High, Sistar, Gravity, Cosmic Girls y muchos más. Todas y cada una de las canciones que lanzaron a través de Kakao M desde el 2019 ya no están disponibles para la transmisión en Spotify. Si bien los fanáticos en algunos territorios han informado que algunas de las canciones aún no están disponibles para ellos, no está claro si también se eliminarán en breve. Hasta el momento ni Spotify ni Kakao M han emitido una declaración sobre por qué se eliminaron las canciones. Sin embargo, Tablo de Epic High usó Twitter para arrojar algo de luz sobre la situación. En su tuit, Tablo se refiere a un desacuerdo entre Kakao M y Spotify. Independientemente de quién tenga la culpa, señaló, ¿por qué siempre son los artistas y los fanáticos los que sufren cuando las empresas anteponen la codicia al arte? ¿Cómo era de esperar? Los fanáticos del K-Pop en todo el mundo están decepcionados y enojados por la decisión. Muchas bases de fans se están uniendo para exigir respuestas tanto de Kakao M como de Spotify. Y tanto Spotify como Kakao M alcanzando las cinco principales tendencias en el mundo en Twitter. Bueno, siento que esto es una competencia desleal simplemente por los celos y la codicia. Siempre pasa esto con los contrarios o con las empresas contrarias. Incluso con los pequeños empresarios o los pequeños negocios. Y Jungkook de BTS revela por qué escribe canciones sobre su vida. En un video de Behind Story, BTS sentó y tuvieron una entrevista sobre B, sus procesos creativos, metas musicales futuras y más. Cuando J-Hope le preguntó a Jungkook sobre sus canciones, Jungkook explicó por qué escribe sobre sus propias historias de vida. Comenzó comparando las composiciones de canciones con el dibujo. Aunque tiene muchas ideas, algunas ideas son más fáciles de poner en páginas que otras. Tengo cosas en mente que me gustaría expresar, pero no tengo suficientes datos acumulados. Tengo ideas, pero no puedo expresarlas como no puedo dibujar. Hay tantas cosas dentro de tu cabeza, pero no puedes sacarlas. Entonces hay tantas cosas que me gustaría probar y trabajar, pero no puedo expresarlo debido a la falta de datos. Escribir sobre sus propias experiencias es más natural para Jungkook que imaginar escenarios ficticios, lo que normalmente hacen otros artistas como Billie Eilish. Lo que puedo hacer ahora es hablar de mis propias historias, ya que las suyas son mis propias experiencias y estas son fáciles de expresar. Como ejemplo, Jungkook mencionó a Still With You y Stay, dos canciones sobre sus experiencias personales con los miembros de BTS. Begin, Euphoria y My Time también se inspiraron en sus vidas como BTS. En el futuro esperan escribir canciones sobre personas ficticias y situaciones con las que los oyentes pueden identificarse. De ahora en adelante, aunque las canciones sinceras también son importantes, hay muchos tipos diferentes de personas que piensan de manera diferente y provienen de diferentes orígenes. Quiero convertirme en un artista que crea escenarios y situaciones imaginarias con personajes imaginarios para contar diferentes historias. Este es mi último motivo. Y Jungkook de BTS revela por qué luchó por grabar Euphoria. En una entrevista de Behind Story con J-Hope, Jungkook eligió Euphoria como la canción que mostró mejor su voz. También reconoció los desafíos que conllevaba grabarla. Euphoria fue lanzada el 24 de agosto del 2018 como parte del álbum recopilatorio de BTS, Love Yourself Answer. En ese momento, Jungkook tenía 20 y luego 21. Tuve la suerte de haber recibido la canción Euphoria, dijo Jungkook, pero creo que mi voz en ese momento estaba entre mi voz de bebé del pasado y mi voz estable actual. Jungkook reveló cuánto trabajo puso en sus vocalizaciones para capturar esa encrucijada entre la juventud y la madurez. En ese momento estaba pensando mucho en mis vocalizaciones, así que realmente luché cuando grabé esa canción. Mi voz en el momento de la grabación era como mía. Tenía esta cualidad cruda y mis sentimientos estaban plenamente expresados. Y puse tanto esfuerzo en mi voz. Dijiste que tu voz estaba entre la voz madura y tu voz joven, dijo J-Hope. Puedo sentirlo en esa canción. Realmente entiendo lo que quieres decir. Por cierto, mañana anuncio a la ganadora del álbum BD BTS de mi Instagram. Bye.